En esta ocasión te vamos a contar cómo conectar y configurar el puerto USB interno de la consola. El panel trasero cuenta con un conector USB que se conecta con un cable de tipo AV, el del conector cuadradito, a cualquier puerto USB de la computadora. La conexión USB interna de la consola brinda 4 envíos hacia la computadora y 4 entradas, 4 canales de reproducción desde el lado de la computadora. Cuando conectamos el dispositivo USB a la computadora, Windows nos reconoce el dispositivo USB, pero será necesario instalar controladores que se descargan de la página de Solidine. Utilizaremos el link del manual para descargar el archivo. Una vez que el archivo se descarga, sencillamente lo instalamos y listo. Las entradas y salidas USB ya están disponibles en la consola. Una funcionalidad muy importante de la conectividad USB es la utilización de software de tipo voz IP, como por ejemplo Skype, Zoom, Meetings, etc. Cuando se utiliza este tipo de software, conviene que la consola envíe toda la señal de programa, menos la señal del software que estemos utilizando. Esto es para evitar acoples y realimentaciones. Pero veamos cómo se configura esto en las pantallas de la consola. Las entradas y salidas USB se configuran desde la pantalla Settings. Las entradas USB se corresponden a las salidas o dispositivos de reproducción en el Windows. Vamos a configurar la entrada USB 3 como entrada para recibir el audio del software de voz IP. La configuración de una entrada es igual que la configuración de línea ya explicada en detalle en otro video. La voy a asignar a un canal. Y vamos a renombrar el canal. Las salidas USB se corresponden con las entradas USB en el Windows. Vamos a configurar la salida USB 3 como envío de señal para los software de voz IP. Las opciones que presentan las salidas son las mismas que para una salida analógica. Su nivel de salida, el modo de trabajo si es estéreo o dos canales mono. Intercom que recordemos que nos permite hacer asignar un botón de intercom que están en el panel de la consola a esa salida de manera que si el operador pulsa el intercom número 2 el micrófono de órdenes en ese momento va a estar disponible en esta salida. Se va a sumar a la señal que hay en esta salida. La opción Studio B Speaker que habilita el silenciado de esa salida cuando se activa el botón Master Mic B en la consola. Y el modo de envío que ahora debemos configurarlo como Mix Minus para que el audio que le enviamos al software de voz IP no contenga la señal de la comunicación. Recordemos cómo funciona Mix Minus. La señal que entrega esta salida va a contener la mezcla presente en el bus asignado que puede ser cualquiera de los buses Programa REC Auxiliar o Virtual Bus o asignado de modo automático pero en esa señal de salida no está presente la señal de la entrada USB 3. Esto es fijo de manera que la salida USB 3 siempre se va a configurar como Mix Minus contra la entrada USB 3. La USB 1 contra USB 1, la USB 2 contra USB 2 y así. Quiere decir que cuando Mix Minus está habilitado en USB 3 la salida entrega la mezcla correspondiente menos la señal de la entrada USB 3. De ese modo no reenviamos el audio de la comunicación de nuevo al software de voz IP. Estamos viendo la pantalla de configuración de audio de la aplicación Skype y en este caso como entrada de micrófono debiéramos configurar la salida USB 3 o sea la entrada USB 3 en la computadora que es la que configuramos en el modo Mix Minus. Como salida de reproducción también vamos a utilizar el USB número 3. Pero veamos otro ejemplo, la pantalla de configuración de audio de la aplicación Zoom. También configuramos como salida de reproducción la salida USB 3 y como entrada de micrófono la entrada USB número 3 que es la salida USB 3 que configuramos recientemente como Mix Minus. Adicionalmente a las 4 entradas y 4 salidas USB internas que acabamos de ver Unidex nos permite conectar computadoras a la consola utilizando adaptadores de tipo UDX USB. Estos adaptadores se conectan a la computadora a través de un cable USB y a la consola a través de dos cables RJ45 de audio y se conecta entrada y salida AES 3 de manera que nos permite utilizar las entradas y salidas AES para conectar una computadora. A diferencia del USB interno, no requiere la instalación de driver adicional porque Windows lo reconoce y lo instala automáticamente. Otra gran ventaja de la implementación USB en Unidex es que al soportar drivers ASIO nos permite enviar y recibir audio por USB prácticamente sin retardo y entonces podemos utilizar una computadora como si fuese una multiefecto para procesar el audio en la computadora y devolverlo a la consola procesado con un efecto. Pero eso lo vamos a ver en otro video en donde estudiaremos en profundidad cómo aprovechar el USB para convertir la computadora en una poderosa multiefecto.